Están las cosas por el barrio. Le cuento que luego de varias horas en una junta especial, la ciudad de Laredo decidió quién será su nuevo regente, Lupita. Así es, Miguel Robert Itz y Samuel Keith Selman fueron los finalistas que designó el comité de selección de regente. Con una votación de seis regidores a favor y dos en contra, se determinó el destino de la regencia de Laredo. Nuestra compañera Marisa Rodríguez Limón nos tiene más información a continuación. Marisa, buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, después de más de un año como corregente del municipio, finalmente anoche fue seleccionado por el cabildo Robert Itz como el nuevo regente de Laredo. En una sesión acalorada fueron entrevistados los dos finalistas al puesto más importante del municipio. El regidor Josh Alget interrogó a Robert Itz y le preguntó sobre su ética, porque Marte Martínez, el regidor del Distrito 6, era su médico y lo consideraban como un conflicto. El alcalde Pete Sainz opinaba igual y además quería que el elegido fuera una persona de otra ciudad. Sainz vetó la decisión de los regidores, pero los que apoyaban a Itz revirtieron el veto. Yo veo un posible conflicto de interés ahí entre el señor Itz y el doctor Marta Martínez, con todo respeto a los dos, esa es la percepción mía. Y no hay que tomar cosas muy personales, la cuestión del gobierno es difícil. Y después de la junta me fui a cada uno de los councilmembers y les agradecí el puesto, pero también sí le di una promesa a cada uno, incluyendo el Chortolco, que voy a trabajar muy duro para darle lo que le falta para la confianza en mí. Hoy comienza una nueva era en el municipio y Robert Itz ya está trabajando en su nuevo puesto, luego de haber sido corregente por más de 13 meses desde que renunció Horacio de León en enero del 2019. Itz respondió a las críticas sobre su selección. Lo hicieron con las reglas que ellos mismos demandaron, que se hiciera un comité y que se hicieran de gente de la ciudad, y que se hicieran enfrente del público y que se grabaran las preguntas. Rosario Cabello, la corregente, ha sido designada como asistente ejecutiva del regente y ahora esperan contratar a dos asistentes más. Va a trabajar en enfocarnos en el servicio que le estamos dando al cliente, ¿verdad? Porque por ellos trabajamos y vamos a decidir con esa prioridad de ellos. Cuando ya se termina y el concilio hace sus decisiones, apoyamos esa decisión 100%. Y Mr. Itz es el City Manager y voy a trabajar muy bien, voy a hacer todo lo posible a él también. Para Noticias Telemundo Laredo, les habló Marisa Rodríguez Limón. Ahora pasamos con ustedes. Muchísimas gracias, Marisa. Aún no se ha anunciado cuánto ganará Robert Itz, pero el antiguo regente tenía un sueldo anual de más de 260 mil dólares. Mientras tanto, el nuevo regente, el alcalde y una comitiva de miembros de la iniciativa privada partirán el domingo a Washington en su viaje anual donde visitan varias agencias federales solicitando fondos para la frontera.